¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida al canal. Hoy día vamos a grabar una receta súper, súper rica, rapidita, fácil. Es un chupe de marisco o un pastel de marisco. Como lo pueden conocer ustedes, lo pueden preparar en cualquier parte del mundo. Con mariscos crudos, fresquitos, o también con mariscos ya enlatados o congelados, como es el caso que los voy a hacer yo, para que sea algo bien rápido y que todos ustedes pueden hacer. Así que ahora vamos a cocinar. Bueno, lo primero que vamos a hacer es poner a remojar pan, en este caso es pan de molde, sin la corteza. Se la voy a cortar toda y lo voy a poner a remojar con leche. Yo también me gusta a veces ocupar leche evaporada para remojar el pan, pero en este caso no tengo, así que voy a ocupar leche entera, pero con leche evaporada queda muy rico también. Con una lata ponemos a remojar el pan. La cantidad de leche, pues, hasta que quede bien cubierto, que ustedes vean que va a quedar... que se va a remojar bien la miga. La cantidad de pan, 10 torrejas tengo yo aquí. Yo no voy a hacer mucha cantidad, yo voy a hacer poquita, para 3 personas, pero siempre ustedes tienen que ir aumentando todo, depende de la cantidad de comensales que van a tener para el plato que van a preparar. Bueno, entonces vamos a cubrirlo con leche. La cantidad de leche, por supuesto, va a ser, como les dije antes, más o menos al ojo. Bueno, ahora esto lo vamos a reservar y vamos a seguir con el procedimiento de nuestro chupe de marisco o pastel de marisco. Bueno, siguiendo con nuestra receta, aquí tengo yo estos mariscos, un surtido de marisco, que son choritos o mejillones también, las puedes conocer, almejas, navajuelas, obviamente son todos mariscos chilenos, estos están en conserva, y acá tengo machas, que son deliciosas, mis favoritas. Además, todo esto, estos son camarones, camarones, en España gambas, pero peladas y ya están cocidas. Obviamente estas venían congeladas, pero cocidas y peladas, y esto, obviamente está todo cocido. Pero si tú compras crudo, por ejemplo, las machas, es lo último que tienes que poner, porque las machas si se recocen mucho rato, o sea, si están mucho rato ahí cocinándolas, se ponen duras. Entonces, para que queden blanditas, tienen que ser al final. Y cuando se pongan rosaditas, están listas, a lo mismo que el camarón. Cuando se ponen rosaditos, están listos. Estos mariscos son deliciosos realmente, si lo haces con mariscos crudos, aún más rico el plato, pero si está rico así, con mariscos en conserva y congelado, imagínate mariscos crudos, frescos, quedan exquisitos. Por ejemplo, yo les puedo asegurar que en cualquier parte del mundo, o la mayoría, en algún supermercado van a encontrar productos del mar de Chile, porque nosotros tenemos una costa muy larga, muy grande, muy rica. Tenemos demasiados productos exquisitos del mar, y entonces tenemos que aprovecharlos. Y bueno, si van algún en España, yo se los aseguro, que encuentran machas chilenas, almejas chilenas, navajuelas chilenas, se los aseguro. Así que si quieren probar este plato, si nunca lo han preparado, vayan al supermercado y busquen estos mariscos chilenos, que lo van a encontrar en la parte de las conservas, y les van a encantar. Entonces yo voy a picar en cebolla, estas son dos cebollas pequeñitas, pero puede ser una cebolla grande, también depende de la cantidad, yo estoy haciendo poca cantidad, así que bueno, eso depende, si es más personas, más cantidad, todo aumenta. Dos dientes de ajo, y también voy a agregar cilantro, cilantro fresco, picadito fino, esto lo voy a picar obviamente en cuadrito finito, pero si no encuentras cilantro fresco, puedes cambiarlo por perjil, a lo mismo si no te gusta el cilantro, que el cilantro para mí es una delicia, que es lo ideal para cualquier tipo de marisco o pescado, el cilantro es el acompañamiento ideal. Y bueno, esto lo vamos a picar y vamos a hacer ya nuestra friturita. Ahora lo que vamos a hacer es agregar un chorrito de aceite, este es aceite de oliva extra virgen, y vamos a agregar nuestra cebolla y el ajo. Y vamos a comenzar a sofreír esto. Vamos a agregarle un poquito de pimienta negra. Y yo voy a agregar ají de color, que llamamos en chile, pero tú puedes agregar paprika o pimentón dulce. Vamos a dejar que esto se sofría bastante bien, cuando comience como a transparentar la cebolla. Vamos a agregar nuestros mariscos. Recuerda que si lo haces en crudo, lo primero que agregaras sería el camarón, o las gambas, peladas obviamente. Y al final serían nuestros mariscos, y al final serían las machas. Voy a agregar un toque de sal, este es sal de mar, pero tampoco mucho, porque los mariscos en sí ya tienen sal, y obviamente vienen en conserva en agua con sal, así que es solo un toque para la cebolla. Al final se prueba y se rectifica si es necesario. Vamos a agregarle un cuadrito de mantequilla. Esos son aproximadamente unos 30 gramos aproximadamente. Voy a agregar los mariscos. Esta es mi forma de hacer el chupé, a lo mejor tú lo has comido y dirás, no, no seas así, pero esta es mi forma de hacerlo. Voy a agregar también, antes de agregar el resto de mariscos, el pan con nuestras manos, obviamente siempre en la cocina están súper mega limpias nuestras manos, vamos a como triturar así el pancito, y sacarlo como ir estrujándolo, y lo vamos a agregar a nuestra preparación. Vamos a mezclar bien, voy a agregar un poco de cilantro, esto realmente es a gusto de la persona, la cantidad, y también puedes no colocarlo, o cambiarlo por perejil, o simplemente no colocarlo. Ahora vamos a agregar como último ingrediente, 200 mililitros de crema de leche. Este está bien cargadito marisco, la idea es que tenga bastante marisco, porque a veces que uno va a comer a algún sitio, y tiene puro pan y no tiene marisco. Rectificamos la sal, probamos, rectificamos, y emplatamos, pero no para comer todavía. Bueno, he puesto yo en este plato de greda, obviamente no toda la preparación, voy a poner queso parmesano, y lo voy a llevar al horno simplemente a gratinar, esto no se saca de aquí, se come aquí mismo dentro de la fuente, así que cuando esté listo, ya lo vamos a probar, y todo eso, a disfrutarlo. Bueno, y está terminado, aquí está, para que lo veas, huele delicioso, y lo vamos a probar. Bueno, espero que te guste esta receta, esta es mi forma de hacerlo, es mi versión del chupe de marisco, o pastel de marisco, está realmente delicioso, así que te lo recomiendo mucho, si nunca lo has preparado, que prepares esta receta, porque está muy rico, y ya sabes que en cualquier parte, donde me estés viendo, puedes realizarlo, con los mariscos en conserva, o congelados, o si tienes la opción, de comprar los frescos, aún mejor. Bueno, y como siempre, te invito a suscribirte al canal, que me sigas en todas mis redes sociales, Twitter, Instagram, mi Facebook, y por supuesto, también mis blogs, que también estamos por ahí, y te envío millones de besos, muah, 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 cuídate muchísimo, muchísimo, nos vemos prontito, prontito, en un próximo video, chao, chao.